Chicos, ahora sí, bienvenidos a esta segunda sesión virtual del curso de álgebra. Vamos a recordar un poco la suma algebraica, es decir, la adición y la sustracción de términos o de cantidades en el campo de los números enteros. Y vamos a recordar un poquito también el concepto de términos semejantes. ¿Ok? Vamos a ver. Este primer ejemplo sería 25 más 20. ¿Recuerdas cuánto es 25 positivo con 20 positivo? Puedes ponerle pausa para que calcules tú antes de que yo te dé la respuesta. Bien, 45 sería la respuesta o 45 positivo, ¿verdad? En la número 2 tenemos menos 18 menos 12. ¿Cuál sería la respuesta? Puedes ponerle pausa. Bien, la ley decía que si las cantidades tienen el mismo signo, yo debía sumar sus valores absolutos, es decir, 18 y 12 es 30 y colocarle el signo común, en este caso el signo negativo. Muy bien, en la número 3 más 15 menos 23. Vamos, ¿cuál sería tu respuesta? Puedes ponerle pausa. Correcto, 15 tiene signo positivo, 23 tiene signo negativo. Recordarás que la ley dice que signos diferentes se restan y si yo resto el mayor menos el menor, si yo resto 23 menos 15, el resultado sería 8. Pero ese 8 hay que ponerle el signo de la cantidad con mayor valor absoluto. En este caso, el signo menos del 23. Esa sería nuestra respuesta. ¿Y cómo te va en la número 4? A ver, te voy a dar unos segundos, ponle pausa, por favor. ¿Cuánto te sale la pregunta 4? Bien, en la pregunta número 4 nuevamente tenemos que 20 tiene signo negativo y que 12 tiene signo positivo. Al tener signos diferentes, los valores se restan, el mayor menos el menor, en este caso nuevamente sale 8, y le colocamos el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso, 20 es el que tiene mayor valor absoluto, o menos 20 es el que tiene mayor valor absoluto, y le ponemos el signo menos. La respuesta sería menos 8. Esto es un poquito para recordar la suma y resta de números enteros. Ahora hablemos de lo que serían los términos semejantes. ¿Recuerdas lo que hablamos en la clase anterior, cuando dos términos son semejantes? Bien, dos términos o más son semejantes cuando tienen la misma variable elevada a los mismos exponentes. Por ejemplo, si yo tengo el término 4x al cubo, un término semejante a 4x al cubo podría ser menos 7x al cubo, y otro término semejante a estos dos podría ser 10x al cubo. ¿Correcto? Otro ejemplo de términos semejantes. Si yo pongo 10ab negativo, término semejante a 10ab negativo podría ser 5ab positivo, y otro término semejante a este de aquí podría ser 8ab. Y estos son términos semejantes, los que tienen una misma parte literal. Es decir, cuando tienen la misma variable elevado a los mismos exponentes. Sin importar el coeficiente, ojo, los coeficientes no importan. ¿Correcto? Los coeficientes me van a permitir sumar o restar los términos según los signos. Pero para poder sumarlos y restarlos, estos términos deben ser semejantes. ¿Ok? Hecho esta introducción, nos vemos en el siguiente video para dar inicio con el concepto de operaciones de adición y sustracción de polinomios. Nos vemos en el siguiente video.